¿Qué es la primera temporada de lluvias en el municipio? ¿Qué es la primera temporada de lluvias en el municipio? De igual forma, se han presentado seis deslizamientos en la carretera Junín-Barbacoas, en la Florida, en la vereda El Peje, en la vereda El Tronco, en la vereda Piedra Verde y en el sector de Junín, donde hay dos deslizamientos. La Administración Municipal, conjuntamente con las autoridades de socorro y el Bicón 52, han realizado unos trabajos con maquinaria amarilla en la recuperación y en la normalización del tráfico. Invitamos a la comunidad a no transportarse, a no viajar en horas de la noche y cuando esté lloviendo. Así, evitamos tomar medidas y evitar riesgos.